Sí, en estado de alerta y movilización porque este gobierno que supuestamente defiende los intereses de los trabajadores y la Presidenta de la Nación que tantas veces ha dicho que los peones del campo son los peores pagos van en dos oportunidades consecutivas que cuando los trabajadores rurales a través del gremio UATRE conjuntamente con las entidades del campo logran acuerdos de paritaria el Ministerio de Trabajo Nación en la figura de tomada y el Presidente de la Comisión de Trabajo Agrario Álvaro Ruiz, se niegan a homologarlos, perjudicando y actuando de una manera arbitraria y canallesca al conjunto de los peones del campo en todo el país. Para que entienda el común de la gente, Coria, ¿el gobierno nacional no permite que el productor agropecuario aumente el salario a un peón? Exactamente, ni más ni menos que eso. Y a la vez tengamos en cuenta la escala inflacionaria que tenemos. Nosotros hoy, por ejemplo, sabemos perfectamente que hay una inflación que está por encima del 28% y habíamos acordado a través de la figura de Jerónimo Venega este acuerdo del 14% en el mes de noviembre y el 14% en el mes de diciembre. Esto redundaría en el cobro del aguinaldo de todos los peones del campo ya que estarían cobrando un aguinaldo en referencia al 28% y sin embargo de esta manera autoritaria en la peor época de la dictadura lo que hace Álvaro Ruiz y Tomada, se interponen para no firmar y homologar este acuerdo de manera que los perjudican a los trabajadores porque el otro 14% se va a dar a partir del primero de enero. Y bueno, estas son las maneras arbitraria y este atropello permanente del gobierno nacional a los peones del campo, a la guatre, en la figura de Venegas. ¿Cuál es el argumento del gobierno nacional? ¿En qué repercute en las arcas del gobierno nacional un aumento al peón de campo? No, esta es una actitud absolutamente caprichosa, autoritaria. El método que tiene el kirchnerismo para gobernar en esto como en tantas otras cosas. No nos olvidemos acá de la 25-191, lo que han hecho con el Renatre en su momento, que hoy por hoy, como lo hablaba con usted fuera de micrófono, significó un retroceso. O sea que acá el gobierno de los kirchner va a quedar en la historia por haber sido el gobierno que más ha castigado a los peones del campo, no a los productores agropecuarios y también es cierto que están terriblemente afectados el sector de la producción y las economías regionales. ¿De qué arca sale el aumento al peón de campo? ¿De qué bolsillo? Del bolsillo de los empleadores, de cada uno de los empleadores, digamos que cuando hacen la liquidación a fin de mes, tienen que hacer el incremento de acuerdo a lo que sale por resolución del ministerio y en base a eso aplicarlo. ¿Qué considera usted que por qué, o qué dice Huatre, o qué considera que por qué toma esta actitud el gobierno de no autorizar un aumento? Porque vivimos en una pseudo-democracia y el gobierno de los kirchner tiene la, digamos como medio y forma de actuar siempre, de castigar a quienes no piensan como ellos. Y como saben que Venega no piensa como ellos, castigan al gremio Huatre. Pero no lo están castigando a Venega, están castigando a los peones del campo en todas sus categorías, a los trabajadores, para no recibir este 28% tan justo, en este momento tan difícil y teniendo en cuenta que estamos en un mes de la Navidad.